¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es AbyToys y un nuevo video de AbyNews Resumen semanal, igual ya no lo voy a decir más semanal Resumen de noticias sobre figuras de colección No digo más semanal porque ya la semana pasada no hice Entonces ya sería como un resumen ya quincenal Y el que viene capaz que es semanal, entonces vamos a decir Resumen de noticias sobre figuras Tengo que decir que estoy contento Ha sido un éxito esto de AbyNews Tal es así que nos han copiado el formato Y están haciendo otros Como sea el nombre News Y lo están haciendo en varios lugares Así que está bueno Está bueno porque vos decís Bueno la idea que yo tuve la están copiando porque es buena Así que contento por eso Bien, entonces Así que contento Todo esto era para decir que estoy contento Con esta sección Sección que hago Sobre Sobre noticias De figuras de colección Y próximos y nuevos lanzamientos Y todo eso Acá tengo mi machetito Y vamos a hacer Obviamente Lo que más me llamó la atención a mí ¿Dónde era? Acá estamos Empezamos por lo último La última Estoy mirando porque no sé si tocaron timbre o qué No Lo último Lo que más estuvo sonando en todos lados Que me han estado incluso preguntando Si lo iba a traer La respuesta es sí Obvio Es sobre McFarlane Toys Y sus nuevas figuras Las fotos son Hemos leído que decía A modo Que puede variar El resultado final Después no Pero hemos visto Me voy corriendo Así se va Estas fotos Por ejemplo Por cual empezamos Red Hood O sea que el producto final Puede diferir De estas fotos McFarlane Toys Anunciado Este Red Hood Que viene con una palanca Y he leído Que hay una nueva normativa Por parte de DC De que los productos de DC Van a salir sin armas ¿Sí? Creo que efectivamente Ha sonado el timbre No Era una falsa alarma Hay una normativa Yo había entendido Primero que era de McFarlane No Es de DC De que los productos No No tengo idea Después voy a leer Porque lo leí hoy Para sacar productos Que los productos de DC Tienen que salir sin armas Puede pasar De todo Así que No sé Tiro el dato de DC Si alguno sabe Puede también hacer su aporte Pero aparentemente Viene No sé Ya no vendrán más Con armas Los personajes Porque Red Hood Tiene que venir con sus dos pistolas Y este no lo trae Trae esa palanca Pero bueno En fin Debe ser algo nuevo Porque todo lo anterior Venía con armas Y salió Ha sido lanzado hace poquito Así que En cuanto tengo más Información La ofreceré Después tenemos Esta Batgirl Que también está muy buena Aparentemente Es exactamente El mismo molde Que el anterior Cambiará la capa La cara con el esculpido Pero el body Digamos El cuerpo Es exactamente El mismo Pintado Con otros tonos De todas maneras Está buena Después tenemos Cuál de estos es mejor Que muestro primero Primero el Batman Ponemos el Batman ahí Me encantó Muchos me dijeron Por fin Un Batman clásico Y no tan exagerado O tan raro Así me lo han descrito Algunos de mis clientes Pero la verdad Es cierto Siempre vienen como No sé El White Knight Que viene del buff De ¿Cómo era? ¿De qué era? De Merciless Que venía con las dos hachas Que eran parecidos Pero todos con un estilo Medio raro Acá sacaron uno Bastante clásico Eso está bueno El diseño del traje Me encanta Así que bien por ello Y después tenemos A estos tres Shockers Esta imagen Es la que dejó Locos A todos Están Tremendos Tremendos Estos tres Shockers Bien por Bien por McFarlane Todos aquellos Que venían tratando De armar una colección De DC Y les quedó Medio Apunten a McFarlane No tengo Nada con McFarlane No hay ningún Arreglo En nada Pero Apunten a McFarlane ¿Por qué? Porque van a tener Una colección Completa Básicamente Van a poder tener Todo En una misma escala Eso Es bueno Porque DC Colectiles Nos ha dejado ahí Medio ¿No? Como colgados Ojalá que vuelvan a sacar Los de McFarlane Este Destro Como un poquitito ¿No? No sé Mejor pintura Quizás A mí no me convenció Del todo Pero bueno No tenía nada que ver Estos tres Shockers Son una locura Dejamos esta Y nos vamos A Hasbro Con una Wave De estas De estilo Retro Vintage De Spider-Man Y tenemos Por suerte Primero Un Hobgoblin Que esto Si mal no recuerdo Había uno Pero que era un Así que bien Si ahora tenemos A este Tenemos al Spider-Man Simbiante También Buena noticia Tenemos Ponemos otra foto El Ah El Spider-Armor Mark 1 Que también está bueno Me llama mucho la atención Ojalá lo pueda Ojalá pueda tener Todos La verdad Este es una locura El Spider-Man De Ben Reilly Muy bueno Muy buen diseño Ya no se conseguía O estaba muy caro Así que Bien Hasbro Tenemos este Hammerhair Que Pinta bueno A mí me gusta Aparte El traje está Espectacular Está tremendo ese traje Incluso para customizar Y poner otro Otro cuerpo Está muy bueno ese body Y un Joker No un Joker Un Joker Así que Bien Me gustan casi todas El Joker A mí no me llama mucho la atención Pero el resto están todas Muy pero muy buenas Eso está bueno Después nos vamos Un Así Un cachito Pasamos Nunca hago Nunca No estoy mostrando nunca Novedades de esta línea Pero acá las hay Es de Se trata de Playlade Y las Tortugas Ninja Unos packs muy raros Que han sacado También Ha habido muchos comentarios Acerca de Que a muchos Que no les gustó Y se trata de Una fusión Que hacen Entre las Tortugas Ninja Y Karate Kid Entonces Nos van a ofrecer Un pack De Por ejemplo Leonardo Con Miguel Díaz Miguel Ángel Con Daniel Larusso Donatello Con Johnny Lawrence Y Rafael Con John Chris La calidad Digamos que No es No es parecida A la de Mesco O a la de Storm Están Que se yo Yo no lo tendría Pero Son packs Raros De esos Hay gente que le gusta Tener estas cosas Raras Y Creo que no son Muy caros O por lo menos No suelen ser Figuras caras O packs caros Así que Nada Eso tenemos por ahora Me olvidé Y me quedo colgado Porque lo anoté Acá abajo Aparte Que McFarlane También nos iba a dar Un pack doble De El Batman White Knight Con El Arrael Con armadura Esto Está Bueno Sobre todo Para el que no Consiguió El Arrael Con armadura Lo va a tener Ahora en este Pack doble Y El Batman White Knight No es exactamente Es el mismo Es lo mismo El mismo Boy Y todo Pero Sin capas Trae otros Accesorios Y aparte Si se fijan En la foto Ahí abajo Ese efecto De fuego Si viene Con el pack Está tremendo Ese efecto Así que Es un pack Interesante Está Es distinto Con la funda Para las dos espadas Me parece que está Interesante Y por último ¿Qué teníamos acá? Ah Bueno Mattel Ha Revelado fotos De Este Mejor dicho No es que las haya Revelado Mattel Sino que Alguien Ahí le sacó fotos De las nuevas figuras De He-Man De la serie Re-Ve-Lation ¿Sí? De la nueva serie De He-Man Tenemos Empezamos con Hay dos fotos Primero voy a mostrar En la que se la veía En solo Y después Porque no se ve Se nota bien Que son sacadas Con una cámara A través de la vitrina Triclops Por ejemplo Que va a venir Para intercambiar El ¿Cómo decirlo? La ropa El atuendo Digamos La armadura verde Y después Le podés ponerla roja O bordó En este caso Eso está muy bueno Va a venir Va a ser caro Porque va a venir Una caja Más grande Del estilo Skele God Así que va a estar carito Después por ejemplo Tenemos Bueno en la otra foto Aquí me veíamos Ah no a nadie Perdón Me estoy confundiendo yo Porque recuerdan Que yo no tengo las fotos Nueva figura De Merman No se le ve mucho Los accesorios Y todo eso Pero Se lo ve bien También podemos ver Una imagen ahí De Trap Show Trap Show Muy buena la figura Se la ve Muy piola Va a haber Una Nueva versión Porque ya mostramos Otra versión De Tila Pero La Tila que aparece Al inicio Antes de que Se nos vaya Este Que desaparezca He-Man Después ya sabemos Todo lo que pasó Pero al inicio De la serie Estaba Tila con el traje Que era bien clásico Pinta bien Veremos después Con fotos Mejores Este De que se trata Teníamos a un Scare Glow Que Por lo Que leíeron En un foro Va a ser Carísimo Porque va a ser Exclusivo Pero que Ahí vemos En la foto Tiene Toda La pinta Todo el mundo Lo va a querer tener Supongo Y por último Tenemos a estos dos He-Man Vikingo Y Skeletor Barbarian Así es como Están descritos Y que también Es para sumar Más cosas A la colección Creo que había Alguna figura más Que yo me estoy olvidando Ahora Estoy seguro De que había Alguna foto Después cuando esté editando Capaz que La pongo ahí Al final Pues estoy seguro Me falta Alguna figura Que no nombré Bueno Estaba Fisto Fisto No pero no era Fisto De hecho Entonces son dos Fisto Y alguno más Que me olvidé Pero que si Encuentro la foto Cuando me ponga De editar Las voy a poner ahí Cuestión Son nuevas figuras De Mattel De Motu Revelation Y que bueno Para aquellos Que hayan empezado La colección Les va a venir De tardas Así que Esto ha sido Lo más importante En cuanto a mi criterio De las noticias De las últimas noticias Sobre figuras Espero que les haya sido útil Que les haya gustado No se olviden De darle like De suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau